La titular de la Secretaría General de Gobierno, María Fritzierra, acudió a la primera jornada de comparecencias ante diputados que integran las 62 legislaturas del Congreso local, como parte de la glosa del primer informe de resultados del gobernador Mauricio Viladozal. En presencia de los legisladores locales, de donde se abordaron los temas de gobierno, seguridad y Estado de Derecho, Fritzierra reiteró la disposición de la Administración Estatal de continuar trabajando coordinadamente con los tres órdenes de gobierno, así con los demás poderes del Estado, los 106 municipios y de manera especial con todos los ciudadanos para construir el Yucatán que quieren las familias yucatecas y las nuevas generaciones. Durante su intervención la titular de la Secretaría llamó a hacer uso de los logros obtenidos para evaluar profundamente el actuar del gobierno del Estado en su primer año de gestión, por lo que convocó a que no permitan que las opiniones dividan a la sociedad, sino que se fijen en la realidad de los resultados, porque en ellos encontrarán razones de pesos para la unidad. Hay que mencionar que para la jornada de comparecencias, los diputados integrantes de la legislatura del Estado únicamente invitaron al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Felipe Zayden Ojeda, y al director del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial, Arefcaran Expósitos. Pero por instrucciones de Vila Dosal, también acudieron Fritz Sierra, el consejero jurídico, Mauricio Tapan Silvera, y el director del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial del Estado, Heidi Cetina Rodríguez, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas Notivision.